¡Suscríbete al canal! Jugamos cada tres días o incluso dos, entonces lo bueno es que estemos todos implicados, todos metidos en lo que estamos haciendo de bien, pero no cambia nada. Yo creo que es una victoria muy buena porque es un campo complicado, difícil, pero no cambia nada en lo que queremos hacer. Faltan ocho partidos y esto se va a decidir hasta el final. Pasamos a la cadena SER, Javier Arraez, buenas noches. Hola, ¿qué tal, míster? Hola, buenas noches. Javier Arraez en directo en Carrusel Deportivo. Quería preguntarle por Vinicius, que ha sido el mejor del partido, pero no quería dejar pasar tampoco el momento para hablar del arbitraje. Sé que a usted no le gusta hablar del arbitraje, pero no sé si ha visto las jugadas, el gol anulado a Januzay y el gol de Karim y el penalti a Vinicius. Si me puede hacer un pequeño resumen, ¿se han visto las tres jugadas? No, no la vi. Me dijeron, como siempre, porque no lo miro. Y el gol, el gol de, hay penalti de Vinicius y luego el gol de Karim. Yo creo que le toca el hombro, es lo que me están diciendo. Y al final, ¿sabes? Son cosas del árbitro, pero como siempre, como siempre, yo no me meto, o sea a favor o sea a contra. Aquí hay un árbitro que hace su trabajo y nada más. Yo tengo que respetar estas cosas y nosotros pensar únicamente en lo que hicimos hoy, porque la victoria es una victoria merecida y que es lo más importante para nosotros. Pasamos a la cadena COPE de Miguel Ángel Díaz. Buenas noches. ¿Qué tal, míster? Buenas noches. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE en directo para Tiempo de Juego. Hola. Ya hubo cierta polémica en la previa del partido. Ayer le preguntamos en varias ocasiones por las declaraciones de Piqué. No sé si teme que esto se pueda intensificar, que se presione desde Barcelona a los árbitros en estas últimas jornadas de liga. No lo sé, no lo sé. Para contestar bien, no lo sé. Me gustaría hablar de fútbol, a mí, del partido. Luego el resto, ya está. No te puedo decir nada. Pasamos a Onda Cero. Edu Pidal, buenas noches. Edu, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchas? Pasamos a Edu Aguirre, del Chiringuito. ¿Está Edu Aguirre? Hola, míster. Hola, míster. ¿Qué tal? Hola, buenas. Soy Edu Aguirre, del Chiringuito. Estamos ahora mismo en directo. Es un programa muy intenso, sobre todo. Ya sé que ha dicho que no le gusta hablar de los árbitros. Pero, ¿le molesta que se siga diciendo que el árbitro ha perjudicado a la Real Sociedad? ¿O que se deje caer que el Real Madrid le regalen los partidos? No, lo que me molesta es que al final se habla solo de una cosa de los árbitros. Aquí hay un equipo, hay partidos que hacemos desde el inicio de nuestra temporada y parece que nosotros estamos solo aquí y que no hemos hecho nada en el campo. Pero bueno, al final, lo que la polémica, lo que están diciendo, no lo vamos a controlar. Lo que yo puedo decir es que es siempre lo mismo. Nosotros ganamos en el campo y hoy lo hemos hecho. Yo creo que es una victoria merecida y ya está. El resto, cada uno puede decir lo que quiera. Juanma Sánchez, de Radio Nacional de España. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, sí. Hola, buenas. Buenas, ¿qué tal? Ha logrado tres de tres partidos, tres victorias. Lo máximo que había conseguido hasta ahora en Liga era una racha de cinco victorias consecutivas. Además, ¿qué motivos le da a la afición para creer que este equipo, esta plantilla, porque parece que los va a utilizar a todos, puede conseguir las ocho finales que quedan cuando ya han ganado tres consecutivas? Sí, no, pero por eso al final no hemos conseguido nada todavía. Es verdad que son tres victorias, nueve puntos, pero al final sabemos que va a ser complicado, difícil hasta el final, porque hay equipos muy buenos en esta liga y la única cosa es que tenemos que seguir. Es una buena dinámica, los jugadores están respondiendo bien físicamente, técnicamente estamos metidos, queremos siempre más y hoy hay que destacar la actitud, nuestra actitud, que bueno, se ha visto un equipo que quería ganar el partido desde el minuto uno. Pasamos a Marca. José Luis Calderón, buenas noches. Hola, míster, buenas noches. Hola, buenas. Quería preguntarle por Ramos, por la visión de Sergio, ¿qué noticias tiene? Bueno, ahora le duele, ahora le duele mucho, pero yo creo que solo el golpe, no es otra cosa. Entonces, eso es la buena noticia y veremos. Ahora mismo le duele un poco. Mediaset, Álvaro Montero, buenas noches. Hola, ¿qué tal, míster? Muy buenas. ¿Me escucha bien? Sí. A mí me interesa mucho su opinión como hombre de fútbol, como exfutbolista que ha sido, si le ha dado tiempo en la caseta también para hablar con Thibaut Courtois, porque muchos aficionados de la Real Sociedad no entendían el gol anulado a Janusay. Decían que es verdad, bueno, es evidente que el futbolista de la Real Sociedad está en fuera de juego, pero que no era lo suficiente como para molestar la visión del portero. Yo no sé si a usted, como jugador, le hubiera molestado que le anulen ese gol, si cree que esa norma es justa, si es injusta, más allá de colores, y entiende lo que ha ocurrido. Yo no soy nada, yo soy el entrenador, yo no soy el árbitro. Es el árbitro que hace su trabajo, ha visto la imagen y ya está. Él ha visto que estaba en posición de fuera de juego y que molestaba a Thibaut. Entonces la regla es pitar fuera de juego, nada más. Diario AS, Carlos Forjanes, buenas noches. Hola, buenas noches, míster, ¿me oye bien? Hola, sí, te oí. Le quería preguntar por Sergio Ramos, pero en otra faceta. La polémica ha enterrado un poco ese gol que ha conseguido de penalti, ha batido el récord de goles para un defensa. Si no me falla la estadística, creo que son 20 penaltis seguidos que ha marcado. ¿Para usted es el mejor lanzador de penaltis del mundo? Bueno, no solo eso, yo creo que para mí es el mejor defensa que hay en el mundo, porque no solo, porque hay muchas defensas muy buenas, pero yo creo que lo que está haciendo y lo que está consiguiendo desde hace muchos, muchos años, es impresionante. Entonces, al final, además, conociéndole, porque he jugado un poco con él, tiene un carácter, siempre quiere más, y esto es lo que transmite él a todo el equipo, a todo el club, y eso es un plus muy importante. Vamos a intentarlo de nuevo con Onda Cero, Edu Pidal, antes de hacer la última pregunta en francés. Edu. Pasamos a Le Parisien, Antoine Simonet. Antoine. ¿Vos m'entendez bien? Oui, c'est bon. Bonsoir, Zinedine, bravo por esta victoria. Imagino que esta noche habéis sufrido tanto como vuestro equipo, ha sufrido tanto. Hay tres finales que has ganado, que han hecho por ganar, y quería saber un poquito cuál era su sentimiento después de esta victoria con un adversario muy complicado. y haber recuperado el liderazgo. Imagino que es un alivio y que es una satisfacción enorme. Pues sí, efectivamente, se trata de una satisfacción maravillosa. Es un terreno complicado, es un equipo complicado, un rival complicado. Hemos tenido muchas dificultades. Este partido no ha sido fácil, y creo que hemos aguantado, que nuestra actitud desde el principio hasta el final ha sido ejemplar. y supongo que pienso que la victoria es merecida. No sé, ya hay más que decir. Creo que hemos merecido nuestra victoria. Y esto no cambia nada al panorama. Sabemos que la Liga se va a decidir de todas las formas al final. Y lo que tenemos que hacer es continuar como lo estamos haciendo hasta ahora. Con mucha concentración, mucha admiración y muchas ganas. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias.